Matías Ebedo para Impacto Deportivo y La Bella Deportiva Bueno, contame un poquito, se está cerrando la undécima etapa en las categorías impares acá en Complejo Palpro Buenas noches, ¿cómo está Manu? Sí, estamos terminando ya la jornada de este fin de semana Por suerte con muy buen nivel, con todo dado como está planeado Por suerte ya tenemos los finalistas jugando y muy bien el torneo ¿El nivel, si lo comparamos con las otras fechas, es igual, es mejor? Y se ve en el nivel individual en cada jugador, se ve que han ido mejorando Y por suerte se dan finales muy peleadas O sea que a lo que voy es que la categoría está cada vez emparejando más a los jugadores Y se ve en los partidos Segunda parte de la etapa número 11, con vistas al máster, ¿cuándo se va a dar? Sí, la próxima etapa, que es la segunda del mes, va a ser 17, 18 y 19 De las categorías pares de noviembre Y ya el próximo torneo que nos queda es el máster final del año Que lo vamos a hacer los primeros 10 de diciembre Así que bueno, están todos los jugadores en la fundativa para el máster ¿Se van encaminando algunos clasificados en cada división? Sí, ya tenemos varios que ya saben que están clasificados Y muchos que están peleando también por las plazas Porque bueno, reconozco que el máster es un clasificatorio gratis Para las primeras 16 personas de la categoría Así que están todos pendientes de eso ¿Organizando algo importante para el máster? ¿Con sorteos? ¿Con premios importantes? ¿Con un agasojo para todos los jugadores que tuvieron presentes las 11 fechas? Sí, ya estamos con toda la organización del máster Como hicimos el año pasado Con un agasajo para todos los jugadores que participan del circuito Con una cena, con sorteos También tenemos premios para los primeros jugadores del circuito de cada categoría Así que muy contentos que ya tenemos todo listo para agasajar a los jugadores Mati, gracias como siempre amigo Bueno, gracias a ustedes